bueno muy buenos días muy buenos días tempranito y justamente para la actividad del día 2 en la noche de tokio juegos olímpicos 2020 más uno como se lo conoce estos juegos olímpicos en el estadio olímpico de tokio y vamos a transmitir como hicimos ya anteriormente comentándoles los resultados en tiempo directo cuando la transmisión oficial la atención no está mostrándonos en todo momento el salto largo vamos a estar atendiendo justamente a la participación de los uruguayos mediano lasa en salto largo en el grupo a de clasificación está por saltar en este momento justamente han saltado varios pasa que están las dos series simultáneamente también a los 100 metros entonces los 100 metros femeninos están congregando digamos lo que sería la atención y no estamos pudiendo ver todo justamente en pantalla por lo cual viene bárbaro esto nosotros vamos a compartirles luego en el chat la dirección donde pueden seguir justamente la transmisión y estamos viendo justamente los primeros saltos han saltado ya en este grupo donde está en miliano también el ucraniano más sur ahora vamos a buscar justamente para compartirles a ustedes el enlace porque la idea es que puedan justamente acompañarnos con dos dispositivos de repente pueden poner en la televisión la transmisión justamente de la cadena internacional que tiene los derechos de imagen y acompañar los relatos justamente nuestros con la visión desde nuestra zona el río la plata y los atletas justamente de argentina y uruguay especialmente no porque esto en realidad latinoamericanos en general vamos a compartir entonces en el chat ponemos en este momento el enlace a la transmisión del atletismo en la etapa 2 nocturna vamos a comentar algunas cosas que pasaron en la etapa diurna cosas muy interesantes transmisión oficial generalmente en todas las casas hay un par de dispositivos bueno ahí pusimos justamente en el chat los enlaces para poder seguirnos todavía no se ha conectado todavía nuestro compañero veremos justamente si tenemos contacto con él vamos entonces a mostrar cómo va esta serie atención que ya han saltado el ucraniano el jamaiquino y el francés atención que hubo un primer salto del albanés posible ver si el albanés es malaj va liderando con 181 luego el jamaiquino y el francés tuvieron nulo su primer salto hay que recordar que son tres saltos para clasificar a la segunda instancia me refiero a la segunda instancia justamente de clasificación tres mejores saltos para poder clasificar en esta ronda estamos viviendo 16 atletas en la serie de grupo a y hay otros 16 justamente en la serie grupo b esos 32 atletas que habían clasificado para los juegos olímpicos vamos a sacarnos un poquito nosotros achicarnos en pantalla comenten en el chat si se escucha bien ahí estamos un poco mejor achicar los logos de loco de remate y de recorrer uruguay y atención estamos esperando a ver qué pasa con está el australiano y luego viene milenio al asa thompson gira acaba de clasificar liderando su su instancia atención que clasificó primera thompson gira pero están por buscar los resultados en los 100 metros saltó el francés también uno el australiano lidera entonces con 782 por ahora todo es posible 782 el primero ahora viene el uruguayo laza a ver qué puede hacer el miliano vamos arriba miliano vamos con todo hacer un zapatazo es un atleta justamente milano que en las difíciles se hace muy fuerte vamos a tratar de que a ver si se lo logra justamente demostrar da todo el seguimiento de la televisión está en este momento con los 100 metros femeninos recordamos el sistema que recomendamos es con dos dispositivos en uno le dejamos el enlace en el chat para poder ver lo lo que está en la transmisión oficial de marca claro atención atención en milenio al asa pasa a primer lugar primer lugar primer salto válido viento válido también punto 03 viento muy válido para milenio al asa y 785 liderando la prueba no es una marca sumamente alta y destacada pero si para un primer salto está muy bien y lidera entonces la competencia por este momento se han realizado ya entonces seis saltos los seis primeros los seis primeros atletas han competido dos nulos jamaica y francia y de los demás que han justamente registrado saltos válidos de esos el miliano va liderando la competencia hasta este momento atención otro nulo más para el sudafricano johnson los últimos en saltar son los que tienen justamente los mejores marcas vamos a ver cómo están esos atletas por ahora lidera entonces en milano al asa de uruguay la ronda a después convertimos como está en la ronda b pero por ahora es lo que nos importa justamente en esta transmisión vamos a ver vamos a ver lo más curioso lo más curioso de todo esto es que la televisación la televisión lo que está transmitido del salto largo es la serie b y no la serie a en donde hay otros justamente de los rivales que va a encontrarse milanos y logra pasar cuando el italiano randasso en la serie a acaba de poner su mejor marca la temporada un 8 10 entonces atención ahora entonces en milano pasa a segundo lugar libera el italiano randasso vamos a ver cómo está la ronda b vamos a buscar y así les comentamos en el mismo momento cómo está la ronda con cuánto hay que clasificar 8 10 el viento se mantiene igual bastante estable no hemos tenido a pesar de esos intentos de tifón uy el japonés el local 8 17 ya tiene marca de clasificación directa ha superado entonces esos 8 10 está con 8 17 ya clasificado para la final ya el japonés ni va a probar saltar de vuelta este japonés ya está entre los finalistas y atención porque esto va sacando cupos en la final después va a ser un orden si es que no se logra justamente por distancia por distancia sería importantísimo lograr meter un zapatazo como hizo el japonés para ya estar en la final y no tener que hacer todos los intentos de salto miren lo que es ese salto de hallo acá 8 17 para él cuando nuevamente la televisación se va a los 100 metros femeninos porque está por ejemplo la trinitaria michelle lee por eso acompáñenos a nosotros justamente estamos específicamente con el salto largo grupo a por un tema de derecho de imagen no podemos justamente bueno de hecho no estamos viendo imagen de salto largo no lo estamos viendo la forma más directa de ver cómo están los resultados es a través justamente de la transmisión de recorrido uruguay y locos de remate 8 17 libera entonces sería el japonés hayoka con 8 17 con 8 10 el italiano randazo tercero en este momento emiliano lasa 7 85 para él el australiano lo sigue frein 7 82 en quinto lugar el chico de albania es malahag con 7 60 el ucraniano más sur 6 24 saltó giro llama que evidentemente debió seguir de largo o el intento le quedó corto y 3 nulos y atención porque se vienen justamente de los grandes candidatos de esta serie se vienen el jamaiquino perdón el estadounidense macarter que está justamente saltando y acaba de meter 7 69 esto es bastante bueno por el momento para nosotros 7 69 y ahora salta michael masso a quien si bien tiene unas grandes condiciones unos grandes este antecedentes michael masso fue le ha ganado en recientes torneos justamente emiliano o sea que están en un ritmo bastante en un nivel bastante parejo de saltos después seguiría el chico de georgia vallana corowa y janan one si si el link está ahí lo que invitamos es a tener dos dispositivos buenos días a un doja y invitamos justamente a seguir los resultados en directo porque en realidad lo que están viendo en este momento en la televisación es los 100 metros femeninos y luego alternan porque hay dos saltaderas y simultáneamente están saltando justamente los chicos de los grupos A y y creo que el B bien vamos a ver está saltando entonces que pasó con el sudafricano entonces Johnson no saltó fue nulo eso ya lo habíamos visto antes hasta el chico de georgia que se toma su tiempo saben que tiene justamente un par de minutos para poder tener un salto válido veremos donde queda ubicado en la clasificación el chico de georgia ballana coragua o coraba eso que se ve abajo hemos probado sacarlo es un área de animación que da la página Olympics la página del comité del olímpico internacional genera justamente un área para que este automáticamente detecta la zona en la cual uno se conecta y da un área de fan para alentar a los atletas alentamos ya a los atletas uruguayos que hoy vamos a tener más tarde también a la semifinal de justamente Débora Rodríguez bueno ahí tenemos saltado ya ha saltado entonces Bachana coragua y quedó noveno con 7.41 venimos bastante bien porque los saltos mayores alo Emiliano por ahora en el primer intento no han sido más que dos hay que recordar que de estas dos series de 16 justamente se desprenden los finalistas hay que tratar de estar lo más arriba posible para justamente clasificar quien ya ha clasificado la final como hemos visto es el local Hayoca que evidentemente no va a saltar más ya hizo 8.17 seguramente se cuide para la final olímpica final en la que queremos ver justamente Emiliano Lassa nuevamente se nos cuela en el medio Michael Masso atención en este momento Emiliano va cuarto Michael Masso hizo 8.07 aún no clasificó directo a la final pero está sumándose sus buenos puntajes esta es la clasificación hasta el momento en este momento está entonces el chino Janan Wong uno de los grandes candidatos hay que recordar que el orden se arma justamente de acuerdo a las previas y que el que sigue en el lugar 15 fue quien ha estado haciendo salto alto también es el famoso estadounidense el jovencito Yuan Harrison quien está haciendo a la misma vez salto alto y salto largo es otro de los grandes candidatos cuando vemos que se nos cuela a ver se nos coló el chino no el chino hizo 7.59 Janan Wong 7.59 para la apertura eso es todavía alentador primer salto y Emiliano está entre los cuatro primeros de este grupo luego veremos cómo está el grupo B por ahora el grupo A tiene estos líderes el japonés Hayoca ya clasificado a la final el italiano Randazzo Filippo Randazzo con 8.10 un viento calmo que hace que las marcas sean válidas si se hace un récord nacional sería válido 8.07 para Michael Masso de Cuba y en cuarto lugar Emiliano Alasa de Uruguay está en este momento entonces haciendo su calentamiento y salto ya saltó saltó atención era como previsible era previsible era bastante previsible que Johan Harrinson a pesar del doble la doble exigencia del salto alto y salto largo bueno Johan ya hizo 8.13 pero aún no clasifica directamente a la final pero ese salto de Harrison deja Emiliano Alasa en su primer intento en quinto lugar y falta justamente el último debutante el brasileño Zamori Fraga quien a pesar de ser bueno otro brasileño que ya ha saltado y se mete también delante de Emiliano con 7.88 7.88 por ahora entonces Emiliano luego de todos los saltos de la primera ronda por ahora va en el lugar sexto hay que recordar que hubo tres atletas que el jamaiquino McLeod el francés Bay y el suafricano Johnson que tuvieron saltos nulos en el primero bueno de los primeros igual de la primera ronda Lasa va sexto sexto entre las dos rondas cuando la televisación está mostrando de vuelta los 100 metros femeninos no están enseñándonos para nada los saltos largo evidentemente todas las las miradas se las llevan justamente las chicas de los 100 metros cuando hubo justamente una novedad importantísima la nigeriana Okapagare aparentemente dio un positivo en un control antidopaje y habría quedado fuera pasa que la serie que están corriendo en este momento es con Pokerocket con Jolly Ann Fraser Fraser Price quien hoy luce justamente una cabellera entre rubia y colorada hay mucha atención para ver esas semifinales femeninas porque justamente de ahí saldrá la finalista las finalistas que será justamente en la misma jornada y atención bueno Fraser Price se está imponiendo con absoluta claridad absoluta claridad y sobrada todavía con 10.73 sobrada con 10.73 se impuso sobradísima y ahora va a venir la segunda ronda entonces luego un pequeño descanso entonces ya están empezando la segunda ronda de saltos largos en este momento ya hubo un primer intento del ucraniano el ucraniano saltó 7.54 no mejoró su primer intento sigue en el lugar 11 segundo intento válido también ahora sí ahora sí válido para el jamaiquino McLeod pero hizo 7.75 hay que recordar que el orden de salto insisto es con aquellos que han tenido las marcas de clasificación más baja primero así que todavía no cantemos victoria hay que ver de estos tres intentos que son las clasificatorias justamente para la instancia posterior las finales hay que ver justamente cómo se dan los resultados ya sabemos que el japonés Hayoka seguramente no salte cuando le toque en el lugar noveno atención ahora va a saltar el albanés que tenía 781 en el primero quien ya ha saltado en el orden número 3 pero volvió a tener atención esto es bueno por ahora es bueno para intereses de Emiliano el francés Bay tuvo otro salto nulo eso a veces es un tema psicológico cuando ya tenés un par de nulos estás muy mentalizado para el último de repente no marcar un nulo y tratar de hacer un salto válido eso condiciona mucho al atlete está por saltar entonces el albanés Esmalaj Izmir Esmalaj buen día para fondos domingueros imaginemos que sea Escarlo invitamos a compartir la transmisión es verdad que es complejo cuando hay que tener dos dispositivos ahí tienen el enlace pueden intentar ver los saltos aunque en realidad de momento no tenemos nada en pantalla así que estamos siguiendo la transmisión a través de la página web de resultados invitamos a la gente a ver la transmisión oficial para América Latina de marca claro desde México desde la hora 7-10 entonces estamos en la serie clasificatoria número 1 o A en realidad como lo considera los Juegos Olímpicos Laza llega a esta competencia con diferentes condiciones que hay en Río la mejor marca de 8-11 de la temporada la hizo en Brasil en realidad a ver segundo salto que fue válido para el albanés y se coloca por encima de Emiliano Laza por un centímetro atención entonces Emiliano baja de momento a la posición número 7 de esta serie clasificatoria decíamos que Emiliano hizo el 8-11 en en San Pablo si no me equivoco en y no logró la muy exigente marca directa que era de 8-22 pero que el otro brasilero que está justamente concursando en esta serie ahí Fraga Zamori Fraga este si lo había hecho había superado creo que 8-23 8-26 por ahí él viene Emiliano de un año que más allá de la pandemia también fue complicado por una fractura de estrés por la que había sido operado en febrero del año 2020 justamente luego de un año muy cargado de competencias en el 2019 la pandemia digamos que le sirvió para recuperarse pero en el regreso solamente el mayor salto fue ese 8-11 en Brasil las demás competencias estuvieron por debajo de 8 salvo algunos intentos que hizo en Uruguay pero que habían sido nulos sobre 8 metros esperamos sabemos que Emiliano es un muchacho que en las difíciles es cuando sale a relucir todo su potencial esperemos justamente verlo en ese nivel que supo tener en Guayaquil él tuvo medalla de plata había empatado con el primer lugar en realidad en 7-94 pero por diferencias se toma cuando se empatan las mejores distancias se toma la segunda y también estaba empatada y se toma la tercera y ahí en la tercera tenía mejor su rival tenía mejor este largo con lo cual Emiliano Laza en el sudamericano de mayores de Guayaquil en Ecuador ahí en mes de mayo fue medalla de plata con 7-94 las marcas de Emiliano en este año cuando viene atención 7-95 7-95 para Emiliano se coloca en la quinta posición mejora 10 centímetros con su segundo salto atención compartan en las redes aquellos que están perdidos que no saben cómo está siguiendo Emiliano Laza contar justamente que estamos por lo menos transmitiendo los resultados en directo cuando la transmisión oficial sigue buscando cuáles son las semifinales y las finalistas en realidad en metros donde vas a ver 3 jamaiquinas las 3 jamaiquinas en la final y una sola estadounidense hay que recordar que la gran candidata de este año para la final de 100 metros Jack Carroll Richardson no pudiera ir a los juegos por justamente un positivo por cannabis bien aparte de Emiliano que era el número 6 de la clasificación hubo un intento del australiano que volvió a ser 7-82 se mantiene en el lugar número 8 el australiano Frein y antes el albanés como habíamos dicho había superado Emiliano con 7-86 pero Emiliano se tomó la revancha hizo 7-95 y atención ahora va el italiano Randazzo que tenía un 8-10 o sea está arriba de Emiliano cualquier cosa que haga igual ya está superándolo hay que ver los que estaban debajo esos sí que son los que nos están ocupando otro nuevo nulo para el sudafricano Johnson otro nuevo nulo para el sudafricano Johnson que fue el que saltó luego de Emiliano el italiano de Randazzo acaba de ser un nulo también nulo para Randazzo de Italia recordamos a los que se están conectando ahora que la sugerencia es poner dos dispositivos cuando lo que está mostrando justamente en la televisación uy es una lesión del jamaiquino Gale de Tahay Gale que está saltando en la segunda serie porque el jamaiquino que tenemos aquí es McLeod Gale está saltando en la segunda serie es muy curioso porque nos está mostrando la otra serie no nos está mostrando la serie de Emiliano en este momento está saltando Dendy de Estados Unidos quien tuvo un nulo y sigue por debajo de los ocho metros de Estados Unidos pero es en el grupo siguiente están simultáneamente los grupos de clasificación saltando en los dos saltaderos y la televisación se está yendo solamente con el otro grupo de clasificación vamos a seguir entonces aquí pendientes de lo que está ocurriendo comentar algunas cosas más sobre Emiliano Alasa lleva hecho seis eventos en 2021 hizo 7 57 el 20 de marzo en el Grand Prix Estrella Puente hay que recordar que ese día si no me equivoco era el día que llovía disparatadamente en realidad en realidad figura como Estrella Puente creo que fue el Darwin Piñer Urba el 20 de marzo 7 57 para él 8 17 que fue la que mencionamos de San Pablo el torneo atletismo paulista el 17 de abril el 2 de mayo hizo 7 87 el 29 de mayo hizo 7 94 7 98 hizo en el Grand Prix de Angelo en Holanda los FBK Games y 7 7 98 entonces en Angelo esa fue su mejor marca digamos fuera de Brasil y 7 90 finalmente en Luzerna Suiza el 26 de junio en el Spitzel Leitch Trulet Kick cuando seguimos entonces pendientes de la clasificación acaba de saltar McLeod en la otra serie quien se dejó 20 centímetros de la tabla ese detalle no lo estamos viendo eso es una pena si va ahora a saltar el cubano Masso vamos a ver por ahora que pasó los anteriores por suerte no han superado a Emiliano que se estaría vamos a hablar en hipotético en condicional se estaría metiendo Emiliano Laza en la final hay que sumar como están las dos series hay que ver después la otra serie así que hasta ahora no podemos ver todo esperar al tercer salto para ver cómo es la clasificación por ahora un 7 95 yo diría que hay que tratar de meter en el último un salto de 8 o más de 8 y con eso si se pasa a la final olímpica veremos cómo es que muchos otros se pueden estar guardando además bueno el cubano Masso Michael Masso ya tiene 8 0 7 está por encima de Emiliano está haciendo justamente el su intento veremos cómo le sale Mark Carter atención que el estadounidense Mark Carter hizo dos saltos y hasta ahora muy por debajo muy por debajo Emiliano el décimo fue el japonés que también tuvo dos saltos muy bajos pero muy bajos el japonés Shiro Yama que era otro de los candidatos local y el cubano Masso se acaba de mandar un salto de 8 sigue consolidando su posición número 4 el cubano Masso por ahora venimos muy bien muy bien para las pretensiones de Uruguay reiteramos a los que están nuevos ahora en el canal en la mañanita temprana de el río La Plata aquí son 7 y 43 en Japón son 19 43 y están justamente dándose ahora vienen las semifinales de varones estamos viendo a Jimmy Bicolt así que no nos van a pasar en la televisación el salto largo porque no hemos visto la serie de Emiliano lo poco que han pasado el salto largo ha sido la serie del grupo B pero esta es la serie del grupo A desde acá no nos vamos a mover hasta ver el tercer salto todavía faltan los últimos quien ahora está saltando en la serie A es el chino Janan Wong que este sí que me preocupa porque tenía 7.59 en el primer salto y hay que ver que no se meta más arriba de Emiliano ya hemos visto que el japonés Hashioka no saltó y no va a saltar ya tiene la marca de clasificación a la final con 8.17 que va liderando entonces esta serie de clasificación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 mientras no veamos que aparezca arriba un número nuevo atención que opa se va para arriba se fue para arriba no a ver número 14 14 14 14 14 14 no el chino Wong sigue abajo atención el chino Janan Wong pero miren que compleja está la clasificación gente que tiene marcas superiores a 8.20 7.59 y 7.81 para el chino Janan Wong lo que me está preocupando es el último y tercer salto a ver si dejan todo ahí para clasificar o si se van a quedar ahí haciendo estadísticas muchos entrenadores y atletas no arriesgando a sus atletas y viendo hasta donde se clasifica eso todavía no está pendiente cuando va a saltar el polifacético Juwan Harrison el chico que se hace salto alto que le está yendo muy bien también salto alto lo hemos visto 8.13 tiene en su primer intento y ahora mandó 8.02 sigue arriba de 8 se viene Zamori Braga que estaba atención que en el primer intento había quedado arriba de Emiliano vamos a ver que hace Zamori ahora yo creo que Zamori es entrenado por Arataka y no por Nelio Moura el entrenador brasilero de Emiliano creo que es el entrenador de Zamori Fraga no es este cuando se disputó la semifinal de los 100 metros están pasando justamente la repetición vamos a ver cómo le fue a Jimmy Bicot de Francia el veterano no una semifinal liderada por Estados Unidos Bicot segundo Bicot segundo ahí estuvieron ahí Andrea Otegui dice buenos días acá haciéndole el aguante a Emiliano vamos nosotros es hoy abrazo enorme Andrea y Mauricio del club atlético Peñarol de atletismo estamos siguiendo Andrea en la medida de lo posible saben ustedes que por el tema de derechos de imagen no vamos a arriesgar el canal así que nosotros no podemos más que compartirles el enlace ahí arriba tienen el enlace de la transmisión oficial ya sea la que tienen justamente el canal público o atención en la serie uuuh bandera de roja igual eh un sueco en la serie B mandó un salto disparatadamente loco pero uy 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 pero pasó nomás que la tablilla 3 centímetros 4 centímetros y saltó más de 8.60 pero bueno fue nulo 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 para la serie B por ahora la que nos importa es la serie A hay que tomar en cuenta que las dos series se mezclan así que no podemos dar justamente la finalización hasta no ver cómo salió también la otra serie así que vamos a evitar decir si está clasificado o no clasificado hasta que no sea oficial por el momento vamos muy bien con Emiliano un 7.95 y nos ayuda también el hecho de que los rivales no están superando tampoco esas marcas que no son marcas de final olímpica por supuesto hay que pensar que Emiliano en Río de Janeiro estaba saltando más arriba de 8 metros cuando ha acabado la primera ronda y no vemos gente metida arriba así que Zamori tuvo un nulo en el último el número 16 como ven ahí en el orden orden número 16 Zamori hizo un nulo y sigue por debajo de Emiliano y esto es muy buena noticia queda un salto un salto y vamos a ver qué nos depara acá no es un tema de suerte es un tema del éxito es un tema del trabajo del esfuerzo lo que queremos ver es un salto válido hasta ahora hemos tenido dos saltos válidos para Emiliano Lassa el uruguayo representante de Sudamérica mira ahí tienen a el brasilero Fraga y el uruguayo Lassa esto es lo interesante de estas pruebas que estamos viendo también con Débora Rodríguez que la vamos a ver más tarde a las 9 y 10 en la semifinal como un pequeño país en Sudamérica de 3 millones y medio logra representar a un continente con más de 300 millones de personas si se sigue la televisión es lo que justamente le da el dinero está saltando McLeod en la otra serie y no tuvo un buen salto el jamaiquino a ver o es en esta serie McLeod es en esta serie atención está mostrando esta serie ahora la televisión está mostrando esta serie el jamaiquino saltó 736 y me parece que McLeod ya está fuera de la final con estos resultados también saltó antes el ucraniano quien realmente no tuvo una buena participación yo no sé el ucraniano si vino justamente con marca de universalidad o sea que fue designado por su país como el único atleta no creo porque hay otro atleta de Ucrania hay varios atletas de Ucrania así que evidentemente no ha hecho un buen este desarrollo hizo 760 754 758 ya saltó también el número 3 y no lo vemos acá abajo a ascensión porque eso significa que alguien se nos coló arriba a ver el número 3 en el orden quien es no está arriba eso es bueno el número 3 fue no me diga no marcó o sea no volvió a saltar el francés el francés no volvió a saltar o se lesionó o directamente prefirió no hacerlo así que el francés no estará en la final otro menos el orden número 3 entonces fue para el francés el número 4 fue el albano que sigue con 186 sigue por debajo de Emiliano por ahora vamos descartando atletas y eso es terrible decirlo de esa forma pero bueno para los intereses uruguayos por ahora viene bastante bien va ahora a saltar el australiano Henry Frane Henry Frane cuando de vuelta a la televisación se va para los 100 metros otra serie clasificatoria así que olvídense de ver por ahora saltadores en la televisación siempre complejo siempre salto largo siempre va a coincidir con otras pruebas de pista entonces siempre va a ser difícil verlo aún capaz que en la final lo toman como algo específico pero aún así creo que en la final nunca se ve todo el torneo completo de salt así que compartan invitamos a que compartan el enlace que si tienen dos dispositivos puedan poner ahí está el enlace arriba en el chat bueno viene Emiliano porque el salto del australiano siguió debajo de Emiliano el australiano hizo 7.93 2 centímetros por debajo de Emiliano estuvo cerca ese estuvo cerquita por suerte no hay viento este concurso va a estar todo con marcas legales son válidas queremos ver un zapatazo de Emiliano esta es la hay que tomar cada competencia como la final por algo vamos a ver Emiliano va a saltar evidentemente va a ser el intento siempre cada salto es arriesgar pero hay que arriesgar acá es lo que uno luchó todo todos estos años por eso se recuperó de esa lesión de esa operación para esta instancia de los Juegos Olímpicos no tenemos imagen aún de los saltos que pena no hemos visto a Emiliano todavía en la televisación vamos vamos a Emiliano vamos a una buena carrera por favor vamos arriba salto entonces en el orden número 6 para Emiliano 7.78 no mejora las dos marcas anteriores pero el salto es válido fueron 3 3 saltos válidos eso es muy importante vamos a ver si con ese 7.95 se mete en la final originalmente yo pensaba que iba a tener que hacer algo cerca de 8 bueno estamos 7.95 con eso está por ahora en el quinto lugar atención porque en el orden son 16 en esta serie 16 en la serie restante no saltó el japonés de vuelta el japonés obviamente no va a saltar porque ya está clasificado en la final y vamos a ver justamente qué ocurre con con la final en la en la otra serie clasificatoria están el cubano Echevarría que tiene 8.68 como mejor marca pero en la temporada lleva 8.38 en la otra serie también está el brasileño Melo que tiene 8.19 en su mejor historial y 8.02 en esta temporada pero en la otra serie también está Gale de Jamaica que tiene 8.69 Dendy de Estados Unidos 8.42 una cantidad de tributas que realmente tiene saltos 8.60 tiene el griego Tentoglou y bueno lo que hay que ver es atender a todo lo que esté arriba de Emiliano el número 10 aparentemente está debajo a ver cómo saltó el número 10 el japonés uy el japonés tuvo un nulo Uy el japonés Hiroshima Hiroshima tuvo un nulo en el último intento y ahora viene el este sí que me preocupa estadounidense MacArthur que ha pegado dos saltos que no son buenos vamos a ver por ahora Emiliano Quinto por ahora Emiliano Quinto y nos quedan cuántos atletas nos quedan 1, 2, 3 6 atletas 6 atletas hay que ver cómo está la otra serie yo quiero ver la otra serie por favor qué pasa con MacArthur de Estados Unidos hay que recordar como insistí de que el orden los últimos en saltar son los que tienen mejores marcas previas de clasificación así que hay que estar muy atentos esa ansiedad que nos come pues ya estamos con resultados vistos nosotros 7, 95 el mejor salto uy se mete arriba no a ver no ese es cubano cómo saltó entonces el estadounidense 7, 92 7, 92 vamos Uruguay vamos Uruguay el estadounidense tiene 7, 92 sigue en el lugar 7 y Emiliano sigue en el lugar quinto acá no me importa lo que haga el cubano porque el cubano ya está arriba ahora viene el cubano mazo en este nivel justamente debería queremos ver a Emiliano vamos arriba no es directo no es como en las series de clasificación directa yo hasta donde tengo entendido son los mejores de las dos series entonces quiero ver las dos series para ver cómo clasifican clasifican directamente los que tienen más de 8, 15 creo por eso justamente estamos viendo que el japonés que tuvo 8, 17 ya clasificó y es el único clasificado a la final yo no quiero salir de acá hasta que ver todos los saltos de esta serie y luego vamos a mirar la otra y ahí nos van a decir inmediatamente cuáles son los clasificados a la final vamos a no cantar victoria hasta ver todo pero por ahora vamos muy bien muy bien clasifican los que tengan 8, 15 y los mejores 12 las mejores 12 performances las mejores 12 performances hay atención las mejores 12 performances hay que empezar a mirar la serie rival las mejores 12 performances hay que descontar que el japonés ya está en esas mejores 12 performances vamos a ver entonces bueno que pasó con el salto Emiliano está en el quinto lugar así que ese salto el 11 ya lo vimos el estadounidense el 12 el cubano Maso sigue arriba hizo 7,92 7,92 volvió al nivel que que realmente hemos visto este año de Maso donde ha cometido le ha ganado Emiliano a Maso este más de una oportunidad son esos zapatazos que a veces pegan bueno pero el cubano obviamente de gran nivel de grandes antecedentes tiene el cubano Maso de hecho a ver Maso con qué marca viene de clasificación 8,39 8,39 hizo este año el cubano 8,39 bueno está saltando el chino Wang y atención porque también hubo un salto más que nos perdimos que es el del chico de Georgia que metió 7,17 y se despide el chico de Georgia se va y el chico de Georgia tenía 8,25 y 8,24 este año no no por eso te digo estas instancias son podés venir con las mejores marcas los zapatazos los vuelos internacionales más grandes del mundo pero acá hay que saltar acá hay que saltar hay que pegar como hizo Emiliano tres válidos tres válidos y de esos uno que sea uno bastante bueno 7,95 hizo Emiliano ahí y eso lo está dejando en las mejores posiciones hay que ver la otra serie que sea pareja con esta si es pareja con esta es golazo si lees más vimos que hay atletas mucho mejores saltadores en la otra serie y eso es lo que me preocupa vamos a ver cómo va la otra serie que es lo que me tiene preocupado a ver el chino Wang Jana Wang pasan los 12 mejores entonces 12 mejores saltadores pero hay dos series dos series por ahora Emiliano está quinto en esta serie creo que termina esta serie para ver cómo fue la otra de acá no me mueven 7,64 para el chino Wang y no supera a Emiliano no supera el chino Wang imaginar lo que es China con los millones de habitantes que hay en China hay que valorar las cosas siempre en la medida de su contexto de hecho como decía el chino Wang tiene una marca de 8,47 8,47 con esa marca clasificó los juegos 7,94 hizo este año o sea que algo también le pasó a Wang este año que no ha logrado hacer marcas de 8 cuando ahora se viene ya hizo salto uy se metió no Harrison ya estaba arriba ya no me hagan esos sustos que gran atleta este joven estadounidense que salta largo salta y no no quiso saltar ahora el 15 es obvio porque ya se vio con 8,13 que está metido no quiso arriesgar no saltó y eso puede ser bueno que los que están arriba no quieran saltar atención y ya están todos no me hagan ya están todos estamos adentro a ver quien era el último que saltaba Zamori Fraga el brasileño tuvo nulo nulo para Zamori y se acabó se acabó quinto Emiliano acá vamos a ver la otra serie quinto Emiliano acá quiero ver la otra serie ya ya quiero ver la serie B en directo serie B como fue la serie B por favor miren si si 7,95 estaba muy bien a ver sumemos 1 2 3 4 5 6 ay 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 cuánto cuánto faltan acá saltar cuánto faltan saltar aquí uy falta mucho saltar falta mucho saltar aquí 8,50 es el cubano Echeverría 8,50 el griego y el cubano ya están en la final ahí son 3 3 son 3 o los 12 mejores 3 o los 12 mejores o sea son 12 son 12 la final son 12 hay que entrar a contar jorobame que llegamos justito a ver háganme esta serie por favor como es tan demorada esta serie por dios hay que contar hasta 7,95 7,95 por ahora iría 11 si no me equivoco no por ahora Emiliano estaría 11 estaría clasificando con 7,95 por favor los muchachos que están por saltar todavía cuántos faltan en esta serie cuántos faltan 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 el 11 el 12 el 13 el 14 uy 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 no que el sudafricano Samay que es buenísimo que ha hecho saltos horribles no no me hagas eso falta Juan otro chino que también le falta saltar no el chino que pasó con el último salta no va a saltar el chino el chino no salta van en el 11 ya ah no no el orden el orden van en el orden 7 ellos uy están retrasados están retrasados no por dios bueno esto va a ser como matemáticamente tenemos chance matemáticamente tenemos chance matemáticamente tenemos chance está saltando el sudafricano Samay uno de los mejores y tiene ha hecho dos saltos terribles Samay un atleta que tiene un atleta que tiene mejor marca de 8.49 8.49 tiene este muchacho sudafricano atención ahí va el salto de Samay y no llega a los 8 no llega a los 8 por lejos no llega no llega vamos arriba Emiliano vamos arriba Samay fue nulo además fue nulo 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 vamos ahora con el finlandés Puli 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 tiene 8.27 y 8.24 este año mejor marca de 8.27 y 8.24 creo que los ordenan por la marca de este año 8.24 Puli veremos a Puli veremos a Puli imaginarse imaginarse si estamos así nosotros como estarán los atletas esperando sacando cuentas haciendo números Puli Puli vamos Puli Puli no le gustó a Puli no le gustó no le gustó qué le pasó con Puli ay pisó la tabla pisó la tabla nulo 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 vamos arriba igual tenía 7.96 así que está este este está fuera de los que nos interesa pero bueno este ya estaba fuera de los que nos interesa este ya está clasificado más o menos clasificado porque está un centímetro arriba de Emiliano si 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 en Brasil en todos lados la señal ha transmitido solamente 100 metros y ha transmitido la otra serie y ahora vuelven a ser otra semifinal de 100 metros muy vacía las semifinales hay muchos casos aparentemente de coronavirus y han reestructurado algunas series me parece bueno uy quiero ver dónde vamos viene el cubano Lescai Lester Lescai que hasta ahora tuvo un solo salto valio que fue bajito y Lescai tiene mejor marca de 8.28 y 8.2 esta temporada no lo está mostrando no lo está mostrando estamos pendientes solamente de los resultados compartir entonces en sus redes la transmisión informar que estamos haciendo esto atención Lescai hizo 7.63 y está fuera también fuera fuera también uff quedan 7 quedan 7 para como quedan 7 y ahora va a saltar el número 12 que es esto cual es el orden que tuvieron en esta serie me están enloqueciendo me están enloqueciendo ese es el orden de salto si ah no quisieron saltar que son los de arriba entonces a ver después de después de Lescai venía el número 10 que fue el griego el griego no va a saltar es el número 10 el número 11 el de Trinidad y Tobago no no compitió no compitió uno menos bueno igual ese ya no compitió de entrada es uno menos igual en la lucha y ahora va el número 12 el sueco y atención el sueco no hagas nada loco sueco no hagas ninguna locura suequito a ver el sueco Tobias Montler que tiene mejor marca 831 y fue esta temporada ay 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 sueco ay 831 que tenés tú gualichos hay que ser gualichos eh cuando vemos justamente Jamaica y China si no me equivoco la semifinal esta que pasó con el sueco ay el sueco se metió con un 801 atención se nos metió el sueco arriba se nos metió el sueco arriba ahí estamos 12 no se puede colar ninguno más no se puede colar ninguno más no se puede colar ninguno más vamos a sacar cuentas Emiliano está quinto en la otra serie quinto vamos a contar hacia arriba quinto sexto séptimo octavo noveno décimo undécimo duodécimo sí está 12 en este momento si no me equivoco ayúdenme luego con los cálculos por favor que no se cuele nadie más mira como habíamos hablado había que hacer un 8 había que hacer un 8 y atención que viene un chino que está por debajo y este chino juan juan tiene 8.33 y 8.19 hay chino chino hay juan juan ¿dónde está juan? ¿qué hizo juan? no 7.96 7.96 alto el chino 7.96 bueno si los cálculos no están equivocados bueno ha sido una igual ha sido una de las mejores marcas de Emiliano de la temporada esperemos igual ver confirmación o no pero esta serie realmente ha sido mucho mejor que la de Emiliano esta serie ha sido mucho mejor vamos a esperar resultados oficiales igual no desesperanzar pero bueno juan saltó un centímetro más arriba que Emiliano 7.96 para el chino janzu juan el español cáceres no no saltó ya hizo sus cálculos ya le dijeron que no saltara que no era necesario porque quedan dos saltadores dos saltadores quedaban nomás dos saltadores queda el otro chino janzlonggao y janzlonggao tiene 8.34 y 8.13 yo no te puedo creer haber quedado si quedamos en la orilla me muero fue muy buen salto igual de Emiliano pena no haber metido un 8 pero bien gran actuación igual gran actuación entre los a ver si uno piensa entre los 13 mejores del mundo hasta ahora es un bombazo Uruguay entre los 13 primeros del mundo solamente Brasil y Uruguay ahí al lado olvídate excelente pero vamos a hacer después hacemos los cálculos bien pero creo que no nos dan tuvo 7.86 así que este no nos complicó y el número 16 ¿quién era el número 16? ¿ya saltó el 16? no el japonés Susuya Suha Suha Ibiki Suha y Suha saltó esta temporada 7.91 no me asusta tanto pero tiene 8.23 de marca de marca clasificatoria ¿por qué lo dejaron en última de japonés entonces? quizás por local ay 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 quiero ver la final habría que ver si alguno a los que hizo un salto muy bueno si están todos y todos serán de la partida a ver que hizo el japonés cuando atención que está mostrando la presentación, creo que de la final de disco si no me equivoco que pasó con el japonés vamos y se pasa el tiempo vamos y se va el tiempo vamos Ibiki Suha vamos Ibiki el alemán Hende bueno, no tengo resultado de acá vamos a actualizar a ver que pasó que pasó con el japonés vamos a actualizar la página a ver si nos perdimos algo aquí el japonés hizo 7.55 olvidate del japonés pero vamos a volver a contar vamos a volver a contar vamos a volver a contar a ver si ya está puesta la final cuando sería la final si alguien tiene la fecha de la final le agradezco que nos comente a ver si nos dan justamente un resultado final de toda la serie esperemos que hagamos hecho mal los números ojalá hayamos hecho mal los números salto largo ojalá hayamos hecho mal los números salto largo femenino salto longitud masculina a ver si ya está configurada la final es el lunes 2 de agosto de ellos no no hay informes todavía no está lista de salida no hay lista de salida aún está como que no hubieran cerrado la serie Bepas a ver contamos entonces de vuelta 8.50 8.22 van 2 acá van 3 4 5 6 7 8 8 de esta serie están mejor que Emiliano 8 de esta serie están mejor que Emiliano 2 3 4 5 6 7 8 8 de esta serie si si fue un año muy complicado Emiliano con la elección y todo siempre se dice que con 8 metros estás por lo menos estás en la final para nivel de olímpico justamente un zapatazo de 8 es importante igual hemos visto saltos muy bajos salvo el echavarría y el griego miren lo que son esos saltos 8.50 8.22 este generalmente con 8.14 8.22 ahí se discute igual este cubano está muy por fuera de lo que es la realidad de los demás atletas muy por fuera primer salto 8.50 ya no hizo más nada este ya bueno 8 tenemos acá y vamos a ver la otra de vuelta porque a ver si por más que uno revise a veces las cosas este llevamos 8 9 10 11 12 y en mediano quedaba 13 y en mediano quedaba 3 vamos a esperar igual la clasificación final como nos comimos que las dos series no eran parejas como nos comimos las finales que no eran parejas de hecho bueno capaz que en la preliminar si porque por algo se determinaban las dos series así o sea en las marcas previas figuraba que si pero como nos esperanzamos ahí con ese 7.95 dejando en el quinto lugar pero la otra serie fue increíble increíble a martín le decimos que el bot no no acepta el bot automático que tiene el chat no permite mensajes en mayúsculas o iconos de emoji si quieren dejar un mensaje déjenlo preferentemente con mayúscula inicial solamente bien este no tenemos aún confirmación oficial a ver si hay terminado terminado a ver si aparece la final ahora con los datos de la final no hay informes oficiales informes por pruebas mejores actuaciones no estos son los informes previos vamos a ver el informe final de cada serie no dicen todavía la clasificación bueno pero igual este tres altos válidos tres altos válidos tres altos sobre 7 el 7.95 el más destacado pero 7.85 7.80 7.25 saltos interesantes para Emiliano en lo que ha sido justamente este año en el contexto de este año justamente ha sido un atleta que en este caso ha estado justamente clasificado por universalidad por Uruguay porque justamente estaba en el borde de la clasificación pero fíjense que pasó de estar 32 del mundo o más de 32 del mundo a estar entre los 13 mejores así que eso es muy pero muy positivo de este momento hay que considerarlo de esa forma Emiliano decimotercero en el mundo de esa forma así que el cubano hecho barría está muy despegado como dice Andrea totalmente despegado quiero ver los informes finales a ver si los actualizan o no la página yo pensé que la página oficial iba a mostrarnos este otro tipo de presentación quiero ver siempre ponen la final ya automáticamente los clasificados pero no no es eso lo que nos está mostrando no nos está mostrando las fechas los saltos los saltos previos de cada uno es otra cosa lo que nos muestran en este informe no es esto lo que nos interesa queremos ver la clasificación de la final muchachos vamos arriba parece las pilas muchachos que increíble que increíble si toca morir en la orilla es una gran gran actuación pero debe ser lo más complejo es estar en el en el orden si se baja uno creo que sí que no he visto si había alguno lesionado o no que no saltara por lesión no sé por eso quiero ver justamente la la clasificación oficial antes de decir nada hasta ahora lo que tenemos es a un uruguayo décimo tercero en la clasificación de los Juegos Olímpicos y eso es increíble porque si premiamos justamente el otro día decíamos justamente entre los 12 mejores y entre los 6 mejores del mundo en remo esto es exactamente igual esto es notable para lo que venía haciendo este año Emiliano pos lesión es muy muy bueno luego de una operación importante tener tres saltos valios en una clasificación olímpica y un 7-25 es bastante bueno vean lo que es en las series en la otra serie era quinta si hubieran clasificado automáticamente por posiciones como se hace en las carreras ya estaban a final pasa que no es así salto largo hay 12 lugares y esos 12 lugares los ocupan los mejores de las dos series el tema yo creo que acá es que una serie se desfasó de la otra y saltó a posiciones vistas por algo justamente el que tenía 7-98 el español no saltó por algo el español Cáceres decidió guardarse para la final tienen resultados a la vista el entrenador que le canta los resultados desde la tribuna la idea es que salten parejo las dos series a la misma vez es esa que no vean los resultados pero bueno veremos que pasa yo ahora me perdí la página que tenía justamente luego del salto salto largo que increíble este muchacho que hace salto largo y salto alta informes oficiales lista de salida resultados resumen de resultados a ver ahora si esto ya si es oficial déjenme correr un poquitito para que ustedes puedan ver vamos a ver resultado oficial no clasificó fue el primero no clasificado primero no clasificado bueno ha sido igualmente este un muy buena serie clasificatoria muy buena serie clasificatoria si lo consideramos a partir de su serie hizo un gran gran rendimiento es insólito la cantidad de atletas con 796 pero insólito un centímetro más imaginarse que la persona que puso ahí el listón para medir le puede haber errado un centímetro y ahí estamos en la diferencia que pasaba si había un atleta más con 796 por ejemplo que hubiera pasado se tomaba justamente uno más en la final bueno 796 entonces para Puli el finlandés para Juan que fue justamente el último que clasificó el chino Juan con 796 ese saltito de un centímetro el chino que nos deja un poco fuera al uruguayo Emiliano Laza vamos a ver vamos a ver esa es la la lista de la grilla de entonces de la final olímpica de salto largo Uruguay entonces décimo tercero en el mundo en salto largo gran gran felicitación para Emiliano que viene de pasar de estar más de 32 que por algo justamente Uruguay lo nomina como atleta universal masculino por Uruguay a estar número 13 del mundo Juan Miguel Echeverría el cubano 7,850 en primer salto único salto que hizo clasificado directamente a la final solamente tres clasificados a la final hay que ver lo que es eso el griego Tentoglou con 8,22 el japonés Yuki Hayoka 8,17 y después los demás que no habían logrado hacer más de 8,15 8,14 para Gale el jamaikino 8,13 para el archifamoso joven Juan Harrison saltador de alto y saltador de largo Filippo Randazzo de Italia que mandó ese 8,10 Michael Masso Michael Masso perdón el cubano 8,07 Tobias Montler de Suecia Eusebio Cáceres de España ya estamos abajo de 8 7,98 Fabián Heinle a quien justamente le ganó Emiliano es insólito Heinle el alemán 7,96 un centímetro arriba de Emiliano le había ganado en el torneo último que habían competido no me acuerdo si en Ginebra Gijang el chino entonces Christian Puli el finlandés y Emiliano Laza lugar número 13 con 7,95 vamos a esperar entonces vamos a estar atentos a lo que estarán dándose en este momento y bueno seguiremos pendientes justamente de esta a la falta de la actuación dentro de media hora de Débora Rodríguez semifinal compleja situación también la semifinal porque acá vamos a ver unas marcas mucho más veloces de las que teníamos antiguamente a ver si podemos volver a la pantalla nosotros vamos a tener de vuelta a ver si hablamos justamente con el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay que nos comenta bien bueno fue justamente complejo complejo entonces vamos a ver qué más hay de actividades ahora entonces está el lanzamiento de disco masculino la final vamos a compartir mientras hacemos comunicaciones con Japón a ver cómo lo vivió justamente la delegación uruguaya allí presente en el estadio olímpico de Tokio un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Va liderando entonces el lanzamiento de disco, pero todos sabemos justamente que aquí el gran candidato, bueno, el récord 62-92, ¿sí? Este, para Lucas Weinhardt-Dinger. Lanzamiento de disco masculino que tiene el récord entonces mundial, 74-08 del alemán Jürgen Jult. Realizaron en el año 86, de los más antiguos récord olímpico para el lituano Alekna, Virgilius Alekna, en Atenas 2004. Y bueno, ahí están justamente los que están ahora haciendo justamente sus lanzamientos. Curiosamente, Daniel Stoll, el gran candidato, va cuarto hasta este momento, y ahí estamos justamente en pantalla cómo va la clasificación cuando ya se hizo la primera ronda de lanzamiento de disco de las seis posibles. Acá, al igual que ocurre en todas las etapas de campo, va a haber tres de clasificación y los mejores ocho pasarán a los tres lanzamientos restantes. Seguramente ahí se guarde, Daniel Stoll, sus mejores performances. Con seguridad por ahí van a estar sus performances más destacadas. En el año 66-65 pasó a liderar ahora el austríaco Weiss-Handinger. Quienes justamente vimos que... Estaba justamente en los intentos... No, no era el récord, era quien estaba justamente haciendo su intento de lanzamiento. Mientras esperamos a Débora Rodríguez entonces... Sí... No, no. Bueno. No, no. No, no. Tienes. un jamequino saltó lesionado hizo 8.03 pero terminó sin poder apoyar la pierna si, no lo sé en ese caso que ocurre este, la verdad, no lo sé ahora cuando publiquen vamos a ver que ocurre justamente al final era el día 2, vamos a fijarnos en el día lunes 2 para ellos cuando tengamos justamente la final de salto largo miren que cosas interesantes hacemos por delante 3.000 metros con obstáculo masculino final 5.000 metros femenino final eso será en la noche de Japón del día lunes en la noche de Japón del día lunes los 100 metros con vallas también habrá final esto ya será el mañana domingo en la mañana o sea, lo tendremos nosotros en la noche acá está el salto longitud masculino la final y a ver si ahora aparece la clasificación acá está la clasificación acá está la clasificación de la final en qué orden van a en el orden de prelación vamos a mostrar en pantalla completa el orden de prelación entonces por supuesto que lo va a liderar el cubano Echeverría con esos lanzamientos disparatados estratosféricos que tiene el cubano Echeverría vamos a checar un poquitito y ponemos en pantalla todos los los 12 muchachos increíble ahí tenemos a todos los muchachos de la final de salto en largo gran actuación igual de Emiliano 7.95 tres saltos válidos el más distante justamente a un centímetro de lo que fue la clasificación a un centímetro de la clasificación las que aparecen ahí no son las marcas de clasificación son las marcas de las marcas previas que le permitieron llegar a los Juegos Olímpicos a estos atletas pero no son justamente las que han realizado en el día de hoy muchos de ellos entonces con 7.96 llegando a esta final bueno con 7.95 quedó Emiliano Laza gran actuación décimo tercero del mundo eso es lo que dirá justamente el historial hasta este momento eso es lo que señalará que un uruguayo quedó en los Juegos de Tokio 13 en salto largo venía con 8.68 el cubano hecho arriba 8.68 nos están dando otras pruebas de pista vamos a ver en que está ahora otras series de pista vamos a ver volvamos a nos cambió todo el ánimo sí evidentemente nos cambió el ánimo estamos en la última serie la serie número 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 14 14 15 bien la serie número 7 ya hubo largada tiempo de reacciones en pantalla atención el australiano Browning y Blake Blake clasificado Blake Johan Blake clasificado con 10.06 10.01 para el australiano 10.08 para el británico Uha Chinhood Uha el ganés 10.13 esos son los cuatro primeros de esta serie el quinto fue el dinamarqués 10.20 el brasileño Rodrigo de un nacimiento 10.24 10.24 10.40 para el eslovaco Volko Jan Volko el famoso ícono del juego Athletics Mania el eslovaco Volko 10.70 para Jekyll Romero de Nicaragua y finalmente el chico de Barbados Mario Burke con 15.81 15.81 esos son justamente chicos que clasifican por marca de universalidad ya veremos como que quedó la clasificación final justamente por allí bueno haremos una pausa y volveremos justamente para la carrera de Débora Rodríguez que va a ser la semifinal si ahora vienen justamente las semifinales y esos van a ser a partir de 20.50 vamos a ver justamente todas las semifinales así que vamos a reconectar para lo que son las 8.50 de Argentina y Uruguay o sea en 10 minutos estamos nuevamente transmitiendo la competencia los esperamos entonces por aquí